Esta va a estar en la ciudad de Nueva York la semana que viene grabando un nuevo disco Y como siempre, escogimos uno, dos o tres temas que ya se han hecho antes y nos hemos reconoce. Ayer pudimos disfrutar de leer el tema con Giovanni Hidalgo porque es uno de los temas de Ray Barreto. Y quién mejor brindarle homenaje a Ray Barreto que Giovanni Hidalgo. Pero esto lo vamos a poner en el nuevo disco. Si saben la versión original está la versión original está en la nueva. Yo vine para echar a Candela. Amén. ¡Helo! 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 Y si no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ten cuidado!